¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes ya, recordando tus tiempos en la empresa, porque yo también estudié Administración de Empresas, tienes ya tu ruta crítica de propuestas para Querétaro? Yo recuerdo que destacaste cuatro rubros en tu diagnóstico como candidato, seguridad, movilidad, economía y desarrollo urbano. ¿Cuáles tus propuestas para cada uno de ellos? La que más me urge es la reactivación económica, Ricardo. La gente no la está pasando bien. De por sí, en el 2019 hubo un decrecimiento a nivel nacional y en Querétaro sí tuvimos crecimiento, pero ya venía, digamos, una tendencia a nivel nacional muy baja. Y cuando viene el tema de la pandemia, pues la gente se quedó sin ventas, la gente se quedó sin chamba y tenemos que ir por la reactivación económica. En los próximos días estaría haciendo giras a Estados Unidos, inclusive una gira a España, para poder seguir, decirles que en Querétaro tenemos certidumbre, que en Querétaro son bienvenidas las inversiones y que necesitamos que esta inversión sea, no con una competencia de los queretanos en mano de obra barata, sino en mano de obra muy bien calificada y aquí llevamos 22 años sin una huelga en el sector privado. Aquí en Querétaro tenemos crecido al doble el nivel nacional, es decir, aquí es el lugar donde mejor se paga a nivel nacional. Por supuesto falta y pues se puede ganar más. Pero nada más hay dos formas de ganar más, o que llegue más inversión o que seamos más productivos. Por eso también le vamos a apostar mucho a la educación, a la capacitación. Y hay un tema que no me lo esperaba tan fuerte, que es el tema del agua. Me preocupa muchísimo el tema del agua en Querétaro. Nos estamos quedando sin agua y eso tendrá que ser algo que será prioridad en mi gobierno, por supuesto, con los otros ejes que tenemos pensados, cómo es la salud, cómo es la seguridad, cómo es la economía y cómo es la educación. A ver, déjame ver cómo lo planteo. ¿Cuál es tu postura respecto a los extremos de repartir dinero, recursos a los pobres y generar en el otro extremo riqueza a partir de la pobreza? Estas tesis que se han ejercido, por ejemplo, en el sureste asiático y en otros lugares, incluso en lugares como Botswana, en África, que es generar mediante créditos, mediante impulsos a pequeñas y medianas empresas y también hacer justicia social a través de ello. Yo estoy convencido que la única forma de bajar la pobreza de adeveras es la empresa. Pero también entiendo que la gente no la está pasando bien. Por ejemplo, en Querétaro tenemos varios Querétaros. En Querétaro tenemos 41 mil personas que están en pobreza extrema y no los podemos dejar solos, tenemos que ayudarlos. Y los queremos ayudar con empleo, los tenemos que ayudar con alimentación, con educación y sobre todo con conectividad. La conectividad les abre el mundo. Mira, si no le apostamos de verdad a que la gente tenga un desarrollo tecnológico y un apoyo a la conectividad, los estamos destinando a que sea una generación condenada a la indiferencia o condenada a la explotación. Por eso hay que apostarle cuanto antes y sin perder de vista una labor social, porque tenemos que ayudar a la gente. Yo traigo un programa para poder ayudar a las mujeres que no le están alcanzando. Por ejemplo, una mujer que gana mil ochocientos pesos a la semana. Tiene dos grandes preocupaciones. La primera es que no le está alcanzando y la segunda es que la puedan correr de su trabajo. Y la primera, como no la está alcanzando, aquí en Querétaro hay un impuesto sobrenómico. Parte de ese impuesto sobrenómico va a ir a un sector vulnerable de mujeres que no la está brincando y poderlas ayudar apoyándolas hasta con mil quinientos pesos mensuales, que no es para que vivan, es para que la brinquen en lo que están trabajando. Y la segunda gran, digamos, nervio que tiene o preocupación es que pierda la chamba, pues es atraer más inversión, para que teniendo más inversión va a haber más demanda de trabajo y con eso se tienen que haber más posibilidades para que puedan trabajar. O sea, ¿trabajarás en lo urgente y también en lo posible? Hay que trabajar en lo urgente porque estamos pasando una crisis muy fuerte. Y esta crisis te va a trabajar apoyando a los que menos tienen, la parte vulnerable, apoyando a los nuevos negocios y, por supuesto, atrayendo inversiones para largo plazo. A propósito de una visión amplia, hablabas de la pandemia, de lo que ha ocurrido en todo el país. Querétaro no estuvo exento, por supuesto. Le pediste una cita al presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero que nada decirles que Querétaro necesitamos de la federación, que Querétaro estamos listos para poder seguir en una buena coordinación, sobre todo en temas de seguridad. Me preocupa muchísimo el tema de seguridad, de lo que está pasando en Guanajuato, en Michoacán, en Hidalgo, en el Estado de México. Y hay que decirlo, nos están tocando la puerta. Y que me ayude, por supuesto, en temas de reactivación económica, en temas del agua que te acabo de comentar, y también ver la forma en que Querétaro pueda ayudar a la federación. Ahora, ¿cómo va el proceso de transición en tu estado? Y dime si ya tienes conformado el equipo que gobernará junto contigo. Ya hice dos nombramientos. Hice el nombramiento del jefe de gabinete, que es una persona de toda la vida que conozco, una persona que actualmente es jefe de gabinete, el gobernador. Fue jefe de gabinete mío en la presidencia municipal. Se llama Rogelio Vega Vázquez Mellado. Y otro es la persona que va a manejar la dirección de comunicación social, que es Gineta Mieva. Sigo pensando, la verdad es que estoy viendo perfiles. La mitad de mi gobierno, de mi gabinete legal, será mujer. También estoy viendo muchísimos perfiles y sigo trabajando en eso. Y ha sido una transición muy terza, Ricardo. Hay que decirlo, este gobierno está dejando la vara muy alta en temas de economía, de seguridad, cero deuda. Yo creo en la deuda. Yo crecí mis negocios con deuda. Y creo que es importante la deuda. Pero nos están dejando con cero deuda y eso nos permite inclusive poder tener también una visión, pues un apalancamiento para cuestiones de seguridad o de infraestructura que necesita el Estado también muy urgente. Finalmente, a reserva de lo que quieras puntualizar, Querétaro efectivamente, conozco tu tierra, es un estado de contrastes con zonas urbanas y zonas de desarrollo industrial verdaderamente impresionantes. Pero también en zonas donde, como tú mencionabas, todavía prevalece la pobreza o la pobreza extrema. ¿Para quiénes vas a gobernar, Mauricio Curi? ¿Para los que votaron por ti? ¿Nada más? No, Ricardo. Yo lo dije desde antes de las elecciones. Llegando al gobierno hay que quitarnos la camisa de cualquier candidatura, quitarnos la camisa de cualquier partido y ponernos a gobernar para todos. Pero de veras, no de dientes para afuera. Por supuesto, hay una deuda social muy grande que hay que pagarle, que hay que ayudar al que no tiene a ayudarlo. Pero la manera de hacerlo, desde mi punto de vista, no es repartiendo pobreza. La manera de hacerlo es generando riqueza. Y la riqueza se genera en la empresa. Yo soy un convencido de que los micro y pequeños negocios tienen una gran posibilidad de seguir creciendo. Que Querétaro tiene que seguir siendo punto de referencia internacional para la llegada de inversión. Y que podamos, digamos, conectar la micro pequeña empresa con las grandes empresas. Que el gobierno pueda ser una parte fundamental para poner todas las condiciones. Yo siempre me quejé en la empresa, que a veces los gobiernos se vuelven, digamos, unas rocas que no te dejan crecer. Y aquí el contrario, lo que vamos a hacer es que Querétaro sea el lugar del emprendimiento a nivel nacional. Mauricio Curia, algo más que quieras puntualizar, que no te haya preguntado para tus paisanos y para quienes nos están viendo y escuchando en el país, en los Estados Unidos también. Pues agradecerles a los queretaros que votaron por mí y decirles que lo voy a hacer quedar muy bien. A los que no votaron por mí, decirles que todos los días voy a hacer todo lo posible para que puedan mantener su confianza. Y que de verdad, mi único objetivo y lo espíritu de lo que estoy haciendo todos los días es transformar la vida de las y los queretanos para bien, no la mía. Y a los que me están escuchando que tienen empresa, decirles vénganse a Querétaro. Aquí los estamos recibiendo, los esperamos. Y aquí les va a ir muy, pero muy bien. Porque de eso se trata. ¿Todavía hay lugar, Mauricio? Sí, claro, bastante. Hay nuevos polos de desarrollo. Vieron una carretera Querétaro-San Juan del Río. Perdón, Querétaro-San Juan del Río desde Palmillas para cuando vengas a ver aquí a tu familia, mi estimado Ricardo. Muy bien. Pasando Palmillas, va a haber una carretera que pasa a San Juan, de Quisquiapan, aeropuerto, y luego llega a Querétaro. Y ahí puede haber nuevos polos de desarrollo para nuevos parques industriales. Mauricio Curi, gobernador electo de Querétaro, no se te va a subir, ¿verdad? Oye, yo no voy a cambiar ni de esposa. Entonces, me quedo exactamente igual. Pero se siente bien, ¿no? Se siente, yo creo que es una mezcla de responsabilidad y de desafío también el que ahora se te llame gobernador. ¿Sabes qué? Tengo 52 años. No vivo en la política. Y de verdad, no creo que se me suba. Me decían que cuando yo soy presidente municipal se me iba a subir. No se me subió. Como coordinador de los senadores tampoco. Y espero que aquí, no cualquier cosa, pues tengo amigos que espero, como tú me digan, que estoy muy volado y que me tengo que bajar. Mauricio Curi, gracias por esta entrevista, por esta conversación tan sincera. Gracias. A la orden, Ricardo. Muchísimas gracias a ti. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía. Y lo que más aprecio es su confianza. Yo creo que eso también en la política es fundamental, ¿verdad, Mauricio? Eso vale todo. Gracias. Los espero la próxima. Hasta siempre.